muy buenas y gracias por el mundo hoy estamos aquí de vuelta con gracias y crisis indica que el anterior capítulo habíamos terminado creo que la secuencia 4 una de ellas porque la verdad que hay varias secuencias de cuatro que de misiones que hay que hacer pero bueno hemos realizado una de ellas en el anterior vídeo que era buscar al responsable del jarabe ese de la creación de jarabe ese que era venenoso que resulta que tenía como opio o algo de eso y ahora vamos a ver qué nos depara jaco y vi en este próximo capítulo que vamos a jugar ahora mismo y a ver qué nos depara así que sin más que llegar a detenerlos al continuar aquí estamos de vuelta ya estamos aquí con la gente está aquí camuflado vale ahora vamos a mirar en el mapa a ver cuál es nuestro próximo objetivo nosotros estamos aquí y tenemos que vamos a mirar todo el mapa a ver ok vamos a ir a las misiones principales que son realmente lo importante así que tenemos que llegar aquí sobre el origen del jarabe todavía estamos dando vueltas con el tema de valores vamos a estar allí entonces a ver a ver por aquí vamos allá ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí aquí es donde tenemos que llegar aquí aquí hay no no a ver ahora ahora no 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 vamos a cargar una de esta peña para poder jugar la misión no 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 muy fuerte ahora vamos a hablar con este tío sorriendo el jarabe Diego se prepara para infiltrarse en el manicomio y despaparen que no es el jarabe nos vamos a infiltrar en un manicomio pues vamos a ver que sucede a ver que nos depara mi propio nombre en marcha vámonos ahí tiene a Richard Owen un auténtico canalla y un desgraciado en serio parecía que eran buenos amigos el señor Owen trabaja en la vez conoce al autor del jarabe atrápelo a por él venga vamos allá vamos a interceptarlo no 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 que haces tío me caen en todo vaya armada vaya armada vaya armada a ver si lo ponemos no ahí está ahí vamos a ver si ponemos no se que me quede yo llena John por lo menos que iba a llegar ahí como nada solo ponemos a la par de la par de ese a que a vaya vaya vale 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 tengo que romperlo que no se lo mejor es que tengo que romperlo vamos a ver vale ahí daño daño hay que romperlo porque nadie me sigue esto es que romper para para que me de información no 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 vale ahora hasta anónimo venga venga vamos a ver ahora tenemos que hacernos anónimo por vale venga vamos a ver vale venga vamos a hacernos anónimo vale ya está vale ahora le tenemos al carros aquí vale vale ya está sobre el origen del jarabe completado muy bien ahora vamos a continuar y ahora ese diagrama y ahora ok ya esta misión está realizada he ganado un punto de habilidad vamos a obtenerlo el punto de habilidades vamos a a ver cual es que podemos obtener que se supone bueno un punto de habilidad pero no es aquí ahora se van de adquirir vale pero no esto no aquí nada solo no es ok ok pues hagamos y ahora ahora vamos tenemos que ir al mapa para ver donde tenemos que ir aquí a ver 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 ok esta es la zona en la que tenemos que ir lo que voy a hacer es que voy a coger el mismo carruaje este de aquí con el tío ese dentro no da igual pero volvemos hasta allá porque son kilómetros vamos a ver venga 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 vamos allá tenemos que llegar a esa zona ya la zona la zona ahhh esa zona vamos a ver aquí seguramente que es con el que tengo que hablar que es el del carruaje ah aquí vamos a ver sobre dosis ycar y espero aquí espero que su encuentro con o haben haya sido productivo oh sí hemos tenido una charla muy placentera he averiguado que detrás del jarabe relajante de starry está john elliottson ¿El Dr. Eliotson? Hacía tiempo que no sabía nada de él. Era un cardiólogo brillante, hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Y eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, lo único que queremos es llamar la atención. Suena muy sensato. Buena suerte. Ah, señor Frye, si vuelve a disponer de tiempo libre, no dude en contar conmigo. Pues nada, ahora tenemos que entrar aquí dentro y a ver qué pasa, porque esto va a estar interesante, seguramente. Y aquí vamos a tener que darse el save. Vamos a recuperar ese pase. Interactor, vamos a interactuar. Editorial de Desarrojero, prohibir puertas cerradas. Vale. Pues vamos, 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 todo. Ahora, vamos, 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 porque eres más petal. Había aquí para caer y no. Lo queréis, prefieres. Está, creo que voy a tener que entrar por una ventana. Es algo insólito, pero me da que voy a entrar por ahí. Era una ventanita de estas. Esto puede ser, vamos. Vale, vamos a ver Vamos a entrar por aquí Y aquí se tiene, ¿no? Paz De momento A ver lo que sucede ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muy bien ¿Qué coño? Madre mía Estoy experimentando Asesina, vale Explora en la zona Identificar oportunidades Enferno Oportunidad de infiltración Oportunidad de muerte Vale Identificar con fe Vale, vamos a ver Como está en la parte baja Vamos a salir de aquí Venga, viene ahí Venga, sale ahí, tío Venga Ahí, bien Vale Está aquí Vale, vamos a llegar Hasta donde está Y la que está Vamos a apuntar allí Vale, bájate, bájate Venga, venga, venga Baja Ahora hay que ir por aquí Vamos a ver si podemos hablar con ella De algún modo Por aquí, quizás Vamos a ver Está aquí debajo Es ella Sí, la tenemos aquí Bien Vamos a ver No puedo hablar con ella Hablar, hablar, hablar ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme, joven Debo hablar con la señorita Nightingale De inmediato Uno de los mazones Me ha quitado la llave Y no hay nadie Y no puedo salir ¿Le ha quitado la llave? No se mueva Quizás pueda hacer algo Oh Muchísimas Muchísimas gracias Vale Vale Vale, robo la llave maestra ¿Y qué? Pero Me encuentro allá Mi maestra Cago en la puta Mira Aquí tiene la llave Bueno, se la robamos Vale Vale Vale, que también se leye Voy a estar Liberada Vale Vale Y ahora yo tengo que Hacer otras cositas Para aquí Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hago Vale Ya está Ahora aquí nada Tenemos que ir por arriba Vamos a ver Vamos a ver Uf, uf Metemos aquí Ya está Que venga Que venga No viene Viene para qué Viene para qué Quiere 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 Vale Vale Que no se si tengo que entrar por aquí debajo A ver Tengo una puerta Que no ven ni Aquí hay Y aquí hay Se me Census Y aquí hay Bueno, aquí hay the Lento, chaval. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver si asesinamos a este tío de nuevo. ¿Para qué? Hostia. Mantengo la máxima descripción aquí. Ahí está. Perfecto. Hostia. Había otro aquí, madre mía. Por aquí nos dejamos que asesinar a este tío. Asesinar. Por el carajo. Por fin acaba. Solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un gnático. ¿De verdad crees que la muerte del viejo detendrá al gran arquitecto? Crowforestarric tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. No. Eres un niño. Un niño que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Bryan? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? No. No. No me ha enseñado nada. No me ha enseñado nada. Ha tomado por culo, Jacob. Una pasadita, a ver. Seguro. Seguro... Lo que es. Y a gusto. Ahora. Sal del sitio. Sal de la zona. Ahora. Dice... Escapa el manícone. Pero tengo que detener algo aquí Deten la sesión y la... No sé, no sé qué coño hacerás No sé, 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 no sé. Ahí viene... Ah, por aquí. Vamos a ver por aquí. No, ¿dónde coño está, por ti? Vale, vamos a ver, aquí hemos perdido ya que... Hemos perdido ya que esperar. Vamos a ver, salgo por aquí. Eh... Salgo por aquí, sí. A ver aquí. Vámonos. Ya está. Después de la cuadra completada, sobredosis, deten la sesión electroconvulsiva. No disparé en La Habana, no lo hice. Pero no sé qué será la otra, pero bueno, de todas maneras, en cualquier caso, lo hemos logrado. Vamos a ver... ¿Cuál es nuestra próxima misión a tener en cuenta? Vamos a ver... ¿Cuál es nuestra좌도 y el caráter y el alacate ya no se producen? ¿Intolerable? Pero ahora quiere poner en verdad un poco mejor a Londres. Dejarla a merced del pueblo. À lo mejor en realidad no busca nada en concreto Y se conforma a conjugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. Sin duda es un planeta. ¿Caballeros? Por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan Seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos ¿Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Price? Ese mocoso y significante que se hace llamar... ¿Asesino? ¿Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche? ¿Para qué podamos beber esto? Este milagro, este té Mis investigaciones están llegando a su fin Pronto López dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente ¿Y qué hay de esa hermana suya, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de estorbar Muy pronto Vaya Estamos en el punto de mirada ¿Te interesará saber cómo escaparon Son y Rebeca de Otsover? Ver controla una unidad llamada Equipo Sigma Violeta Costa es su asistente Llevan tiempo capturando y matando asesinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menos mal que estás bien Pues claro Se necesita algo más que un super soldado templario Para acabar con Sean Hastings El intrépido Hablaba con Rebeca en fin, que Verge esté aquí lo confirma el fragmento del Edén está en Londres según los datos del iniciado se trata del Sudari los templarios parecen quererlo con urgencia de repente, deben de saber algo que nosotros desconocemos el problema es que no podemos enfrentar solos al equipo Sigma de eso me encargo yo mientras tanto no llaméis la atención que el iniciado siga sincronizando datos a mí a los dos, a Yeko y a Ivia a Sinelta Frye y a Yeko vale, ahora sí estamos aquí ya hemos llenado el cuadro ya vamos a empezar con la secuencia 5 que es esta de aquí y los riesgos del negocio vamos a ver vamos allá ahora está rica comprado una empresa de Omnibus supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados Perla Attaway es la rival de Starry ¿verdad? quizá es momento de entrar en acción ¿qué opinas, Ibi? ¿cuál es tu plan? he estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Hinway debo ir a un monumento vale hay misiones, ¿eh? ahora hay misiones que son importantes aquí y vamos a ver ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde estoy yo, tío? ¿dónde estoy? después de que no me vea vale en cualquier caso tenemos que ir vale vamos a ir aquí a ver que nos sugieren aquí vamos allí ¿qué me vas a decir? jugar vamos a ver ¿a dónde vamos? directamente ¿y ahora? tú sigue haciendo las rondas como siempre cuando aplizca no le quitaré el ojo de encima y cuando volvamos lo montes al tren ¿y ahora? yo estaba flipando allí se cambió el personaje en un momento dado vale ahora esa habilidad es disponible vale ya está esta es la que tengo vale vale tengo que ir allí entonces vale vamos a ver las habilidades que se ve que tengo un montón y así a habilidades a ver a desconfirmar comprar bien vamos a poner pasar una puta hostia aquí y de aquí eso no eso no eso no eso no eso tampoco de aquí ninguno tío ¿qué dice? vamos a ver mejoras de las bandas a ver entonces tampoco que tantas habilidades supone que tenía vamos a ver inventario armas armas puedo llegar a comprar de esta de esta pero no no tengo no tengo no tengo para llegar a comprar armas de fuego tengo de esta no esta no esta si la puedo llegar a equipar vamos a equipar esta que es todo en el menú y ya está vamos a yo creo que ahora vamos bien vamos bueno vamos a ver el mapa a ver donde ahora tenemos que ir aquí estamos nosotros que es verdaderamente importante y ahora que no entiendo nada no entiendo nada hasta aquí que coña es llegar vamos a ver vamos a ver llega al punto de encuentro ok vamos a llegar al punto de encuentro vamos a llegar al punto de encuentro no puedo ir para atrás porque ahora bueno vamos por aquí si vale tenemos que ir a ese punto de encuentro parece vamos a llegar hasta allá estamos llegando aquí al punto de encuentro que sería ahí arriba venga frenate ahí voy a llegar ahí arriba a ver vamos a ver el punto de encuentro ten cuidado hay una banda entera buscándote nada nada de eso solo me sigue un pobre chalado ¿estás segura? completamente ahí está ese rufián vale pues vamos a ver a rufián esa tío a ver yo no entiendo una cosa venga bájate de tranquila porque es que eres más un imbécil vale bien lo he entendido perfectamente había que perseguirlo y yo pensé que había que interceptarlo muy inteligente muy inteligente por mi parte chapo soy un 10 vamos allá de una vez para baja tranquila a gusto y vamos a a ponernos a ponernos sigilosamente vamos a ver a ver a la rufián sigue a ver donde va el tipo es aquí hay algo que coño no están siguiendo los pasos ahora eh más de todas las las gracias a él vale vale ok vale vale vamos a ver mira 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 vale bueno esta está más perra y vale para aquí vamos a tragar la estación hay que entrar por aquí hay que entrar la estación por aquí 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 vamos ahí llegamos uff y ahora que vale tengo que eliminar a esta peña aquí donde hay más donde hay más donde hay más oh en serio me metieron un viejo en el tren que me quedo loco vale 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 estamos ahí estamos ahí estamos ahí tenemos que conseguirlo vale vale a por mí toma bueno ya hay un tren el tren que no espera hay un tren que me tengo que matar aquí pero dale tío ahí 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 dale a reventarlo vale hay más hay más hay más hay más vale vamos 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 a ver dónde está dónde está la clima vale vale vamos para allá vamos a averiguar vamos a averiguar ya estamos ya estamos la limpia que se hizo un momento vale Ah, será posible si sabe quiénes somos Muy bien socio, me serás útil para limpiar un poco el tren Si no te importa asociarte Si Estupendo, no va a arrepentirse Buah Hola a todos los ordenadores con las decisiones de Madrid No lo hice pero me los cargue igual Así que yo creo que hemos conseguido Y este tío no me da muy buena espina la verdad Así que nada youtubers por el mundo Lo que dejamos es este capítulo por fin finalizado hasta aquí Para no hacer el vídeo más largo Y poder subirlo por parte y que sea más ameno Así que nada Con ustedes se despide PJ Lionel One Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima